5, 6, 7, 4 Prima corona, prima corona Escúchame cómo no tiene comparación Vamos, 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 te vas Que si tienes otra razón Escúchame, vamos, vamos, te vas Vivelo a Magic Estrévato 1,2,3,4,5,6,7,4,5 ,5, 6,7,4,5 ,5, 6,7,4,5,6,7,5,7, plus,7,4,5 va el circet dame dos dos por dos una para arriba dame directo dame directo y dame repite la otra vez escucha la otra vez